Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal de clases particulares perú en esta oportunidad continuaremos con otro ejercicio de opción múltiple que nos dice el grado con respecto a x es 6, o sea que el grado relativo con respecto a x es 6 y nos dice y con respecto a y es 2, el grado relativo con respecto a y es 2, datos en el polinomio h, ahí está el polinomio h donde m y n pertenece a z, o sea los enteros calcule su grado del polinomio obviamente, entonces tu buscas en el x el mayor exponente n más m, m, obviamente entre m y m más n el mayor exponente tiene que ser m más n o sea que grado de x, grado relativo de x es n más m, que es 6, ahora buscamos el mayor exponente de y, aquí no está 1 y n menos m, que tendría que ser más de 1, no, no podría ser 0, no podría ser 0 creo yo, ahora por qué no podría ser 0, no, por qué no podría ser 0, en realidad si podría ser 0, no, si podría llegar a ser 0, si, sin ningún problema podría llegar a ser 0, sin embargo, si, sin embargo, no podría ser 0 porque si n menos m es 0, bueno este sería entonces el grado relativo de y y sería 1 y no 2 como nos dice, por eso no podría ser 0, bien, tenemos estas dos ecuaciones que hemos planteado, hacemos la suma nada más de manera vertical, n más n, cuánto es, es 2n, menos, más a, menos, 2n, más m, menos m, se eliminan y 6 más 2 es 8, la mitad, la mitad, ya tenemos el valor de n, n vale 4, ahora en cualquiera de estos dos reemplazamos, n vale 4, resto 4 a cada lado me queda 2, m vale 2, ¿qué es lo que nos piden? a nosotros lo que nos piden, el ejercicio es, calcule su grado, o sea, el grado del polinomio, vamos a reescribir el polinomio pero ahora reemplazando los valores que ya hemos obtenido, entonces tendríamos h que depende de x y de y es igual a 8 veces x elevado a la suma, n más m, 4 más 12 es 6, más 2 a la cuarta, bueno 2 a la cuarta sabemos que es 16, x elevado a m, m vale 2, por y más 7 al cubo, que me gustaría demostrar que lo sé, pero no sé cuánto es 7 al cubo, pero podríamos calcularlo, aunque no es necesario, n menos m, o sea, 4 menos 2 que es 2, de todo ese polinomio que le hemos reescrito reemplazando los valores de n y m, debemos determinar su grado, o sea, aquí es 6, aquí es 3 y aquí es 2, entre 2, 3 y 6, ¿cuál es el mayor? 6, entonces nosotros decimos, el grado absoluto del polinomio h es 6, es la suma de exponentes más alta dentro del polinomio, y ese 6 es el que nosotros debemos buscar en las alternativas, pues ya es nuestra respuesta, la primera dice 5, no es 5, 0, tampoco, 3, tampoco, 6, sí, y 10, no, en este caso nuestra respuesta correcta sería la cuarta alternativa, espero que este ejercicio sobre polinomios y grado relativo junto con grado absoluto se haya entendido, que sigas visitando al canal, que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia, nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau.